La atropellaron dos autos y está viva. Esto ocurrió en la provincia de Misiones, en la ruta 14. Según la información obtenida, hasta el momento el incidente ocurrió cerca de las 19.40 de ayer, cuando dos automovilistas viajaban en dirección de Guaraní hacia Oberá. En primer lugar, Alejandro Matías, de 32 años, de Oberá, que conducía un Peugeot 206, impactó a una mujer que estaba, según sus declaraciones, parada en el medio de la ruta nacional 14. Después de caer al suelo, fue golpeada por otro auto, un Renault Kangoo, conducido por Alberto Martín, de 38 años. Debido a las lesiones sufridas, la mujer fue llevada en ambulancia al hospital Samic, de Oberá, donde el médico de guardia diagnosticó fractura de pelvis y pierna izquierda, con un tiempo de recuperación estimado de más de 30 días. En el lugar del accidente, trabajó personal de la comisaría local y la policía científica.